gente en este vídeo vamos a hablar de los nominados al balón de oro entre ellos por supuesto que está un mes y que ya ha revelado a quién va a votar para dicho balón de oro veremos el mensaje del barcelona al argentino y dónde están los jugadores que me si veía como sus sucesores a día de hoy vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos a analizar la última hora de leo messi y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación analizar la primera noticia y vamos a ver el mensaje que le dejó el barça a messi en twitter france fútbol ya dio a conocer la lista de futbolistas nominados para el balón de oro de esta temporada en ella no podían faltar nombres propios como neymar kilian mbappé cristiano ronaldo o leo messi el argentino cuenta con papeletas para embolsarse su séptimo trofeo individual engrosando así unas vitrinas ya de por sí llenas de metal sin embargo esta sería la primera vez que consiguiera dicho título en otro equipo diferente al fútbol club barcelona pese a ello el conjunto azulgrana ha querido acordarse de él a través de las redes sociales los culés subieron una foto suya vestido con la camiseta del barça y el siguiente texto leo entre los 30 finalistas del balón de oro buena suerte leo no lo tendrá sencillo la pulga para conseguir superar a una serie de 67 jugadores que están en la pomada no obstante el propio messi confesó recientemente a quien irán los votos que él concederá y lo veremos a continuación pero antes podemos ver aquí en twitter el mensaje del barcelona a leo messi de cara a este balón de oro vamos a hablar ahora chicos de los 30 nominados que tiene dicho galardón concretamente la lista la conforman los siguientes jugadores césar azpilicueta de la selección española y del chelsea nicoló varela de la selección italiana e inter de milán karim benzema selección francesa y real madrid leonardo bonucci selección italiana y juventus de turín kevin de bruin selección de bélgica y del manchester city giorgio chiellini selección italiana y juventus de turín cristiano ronaldo selección portuguesa y manchester united rubén díaz selección portuguesa y manchester city jan luigi donnarumma selección italiana y paris saint germain bruno fernández selección portuguesa y manchester united phil foden selección inglesa manchester city erling haaland selección noruega borussia dormund giorgiño selección italiana chelsea harry kane selección inglesa tottenham engolo canté selección francesa chelsea simon kiaer selección danesa milán robert lewandowski polonia bayern de munich romelu lukaku selección de bérgica y chelsea riad marez argelia manchester city lautaro martínez selección argentina inter de milán kilian mbappé selección francesa paris saint germain lionel messi selección argentina paris saint germain luka madrid croacia real madrid gerard moreno selección española villarreal mason mount selección inglesa chelsea neymar selección de brasil paris saint germain pedri selección española fútbol club barcelona mohammed salah selección de egipto liverpool rakim sterling selección inglesa manchester city y luis suárez selección de uruguay y atlético de madrid estos son por tanto los 30 nominados y de estos 30 messi ha votado a dos compañeros suyos en el paris saint germain el argentino citó al polaco robert lewandowski del bayern de munich y al francés karim benzema del real madrid como dos grandes contrincantes en la carrera por el balón de oro en la que también compiten sus compañeros del paris saint germain neymar y kilian mbappé dijo lo siguiente messi tengo a dos jugadores de mi equipo a los que evidentemente votaré ney y kilian luego hay jugadores que a nivel individual han realizado una gran temporada como lewandowski o benzema que hizo también un gran año dijo messi en un extracto de la entrevista que este sábado publica la revista france fútbol lo que has hecho a nivel colectivo cuenta bastante para levantar el balón de oro últimamente los títulos tienen mucho peso si has ganado la champions de eurocopa o la copa américa consideró messi el balón de oro que messi ha ganado en seis ocasiones más que ningún otro jugador se decide el próximo 29 de noviembre el hecho de que france fútbol publique este sábado una entrevista con messi coloca irremediablemente al argentino como uno de los favoritos para hacerse con el balón de oro por tanto estos son los jugadores que va a votar el argentino de cara a este balón de oro vamos a ver ahora chicos dónde están los jugadores que en su día messi veía como sus sucesores en el fútbol mundial por un lado tenemos a robert kennedy messi vio en kennedy en 2016 a uno de los talentos que podría dominar el fútbol mundial actualmente este jugador se encuentra cedido en el flamengo procedente del chelsea luego tenemos a maxwell cornet también eligió messi a cornet como un jugador con cualidades para sentarse en el trono entonces jugaba en el olympique de león y ahora lo hace para el barnley inglés por otro lado tenemos a jeremy boga uno de los grandes talentos del chelsea jeremy boga apuntaba maneras messi lo veía con potencial para triunfar ahora mismo es el sasuelo quien disfruta de sus servicios luego tenemos a james wilson con pasado red débil james wilson también puede lucir la medalla de haber seducido al mismísimo messi pero su futuro no fue el que el 10 esperaba ahora mismo juega en el port vale equipo de la fútbol league tu inglesa luego tenemos a timo verner quizá con el que estuvo más acertado messi fue con él entonces jugaba en el salzburgo y ya estaba en boca de todos ahora juega para el chelsea y piensa demostrar a todos que el rosarino no se equivocaba con él luego tenemos aquí así tardes y nos vamos directos a la mls porque en 2016 messi le echó el ojo allí así tardes entonces jugaba en los ángeles galaxy y ahora sigue en eeuu aunque en otro equipo el columbus crew luego tenemos a cursio ventivegna también estaba en la lista de posibles sucesores de messi jugaba entonces para el palermo tampoco terminó de irle bien ahora juega en la juve stabia luego tenemos a alexei miranchuk posó su mirada el rosarino en el locomotivo de moscú dio un joven alexei miranchuk con una calidad insuperable en sus botas ya en el atalanta espera que messi aún siga viendo talento en él luego tenemos a ronny lópez otro jugador que sorprendió a messi cuando el argentino le eligió para su lista de posibles herederos jugaba en el mónaco a partir de ahora lo hará en el olimpiacos luego tenemos a kiri shelton otro jugador procedente de la mls en su trayectoria equipos como el new york city y actualmente el sporting kansas city no dio el salto a europa pero messi le dio en su día con talento de sobra para hacerlo por tanto no les ha ido nada bien excepto a timo verner a los sucesores que messi pensaba que podía tener en un futuro nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima